2. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo han dicho en todos los tonos, respaldan el proceso de paz. Sin embargo, inquietudes de hondo calado sobre cómo funcionará la jurisdicción para la paz rondan en la sala penal. Por eso los magistrados han resuelto adelantar una serie de contactos con todos los sectores para darles a conocer las inquietudes que tienen y saber si son compartidas. 3. Los alarma que la Corte Suprema deje de ser la corte de cierre para los procesos penales contra forados y que por la vía de la revisión la jurisdicción para la paz tumbe los fallos de parapolítica, la bandera más alta que tiene la sala penal. La misma preocupación tienen para los procesos de FARC política y los fallos contra miembros de la fuerza pública. También están inquietos por futuros choques de trenes, dado que ambos tribunales tendrían competencias para asumir procesos en el marco del conflicto y podría ocurrir que mientras un tribunal absuelve, el otro condena. Cabe la pregunta, ¿qué tribunal estaría por encima del otro? Esto sin contar con la tutela, a través de la cual también se podrían provocar choques de trenes entre las dos jurisdicciones. Es por eso que los magistrados comenzarán a reunirse con representantes del gobierno, de los partidos políticos y, de ser posible, hasta con las mismas FARC.